No cabe ninguna duda que este gran esfuerzo y este desafío que significó la llegada de los inmigrantes estaba respaldada y estaban ellos muy relacionados con la fe católica. Por eso en 1892 construyeron todos los franceses esta gran iglesia que por supuesto identifica y mucho y el presidente común a Carlos Chavarini nos comentaba que muy pronto va a haber novedades en su puesta en valor de este verdadero monumento de la fe católica. También les propongo ahora viajar imaginariamente a Valle María, lugar que está identificado con otras las tantas corrientes inmigratorias que hicieron grandes en nuestro país, los alemanes del Volga. Allí Mario nos cuenta el detalle de la exitosa propuesta que tiene, la respuesta que tiene el bañero de Valle María y qué es lo que tiene preparado para estos fines de semana.